Álvaro Leiva Durán es un abogado, economista, político, defensor de derechos humanos y diplomático colombiano. Desde el 7 de agosto de 2022 ejerce el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de su país, en el gobierno de Gustavo Petrou. Leiva ha ocupado varias carteras en distintos gobiernos, siendo ministro de Gobierno y de Minas y Energía, también ha sido congresista, concejal, y constituyente en 1991. Desde la década de los 80, ha buscado salidas negociadas al conflicto armado con las guerrillas. Biografía Álvaro Leiva Durán nació el 29 de agosto de 1942, en Bogotá, en el seno de una prestigiosa familia de políticos, aristócratas y militares de la ciudad, siendo el tercero de nueve hermanos. Exilio en Estados Unidos Cursó parte de la primaria en Colombia, pero tuvo que completar sus estudios en Nueva York, cuando, el 13 de junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla derrocó al presidente Laureano Gómez. El exilio también respondió a los lazos familiares de la familia Leiva con el desigado Roberto Urdaneta, quien se negó a participar del golpe de estado a Gómez. En Nueva York también aprendió a tocar el violín en el Conservatorio de Nueva York, gracias en parte a la influencia de su madre, quien también era artista. Regreso e inicios en la política A su regreso a Colombia, obtuvo sus títulos profesionales en Derecho y Ciencias Económicas, egresando de la Pontificia Universidad Javeriana. Por su parte, su padre regresó a la política. Gracias a la tradición de su familia, Leiva ingresó al Partido Conservador. En 1970, fue secretario privado del presidente Misael Pastrana Borrero, a los 28 años de edad, durante el último período presidencial del Frente Nacional, y luego, en 1973, comenzó a hacer política por los municipios de Cundinamarca. Fue concejal de Bogotá entre 1974 y 1976, diputado de Cundinamarca entre 1976 y 1978, y fue elegido representante a la Cámara por Bogotá, entre 1978 a 1982, siendo protegido de los expresidentes Ospina Pérez y Pastrana. Ese mismo año salió elegido al Senado de la República, con más de 120.000 votos, utilizando el eslogan, Leiva responde, y apoyó la campaña presidencial de su copartidario belisario Betancur. Se ganó fama de engreído y sus detractores le llamaban francotirador. Gobierno Betancur y mediador de paz El presidente Betancur, posteriormente, lo nombró ministro de Minas y Energía en 1984 hasta el 17 de junio de 1985, siendo reemplazado por el controvertido empresario Iván Duque Escobar. También participó en diálogos de paz durante el gobierno de Betancur y tuvo acercamientos con guerrilleros del ELN, M-19 y Farc-EP principalmente. Pese a su labor en la Comisión Nacional de Verificación, la paz con el M-19 no prosperó y se reanudaron los combates en 1985, por otro lado logró que las Farc decretaran un cese al fuego en 1984, que duró hasta 1990 y que dio como resultado el nacimiento de la UPE. Esa cercanía con los grupos guerrilleros y el entablar amistad con los líderes guerrilleros le comenzaron a generar muchos señalamientos y críticas, y se ganó, tiempo después, el apodo de el verdadero canciller de las Farc, comparándosele con el guerrillero Rodrigo Granda, quien tenía ese apodo. A pesar de su cercanía con las guerrillas, sus esfuerzos de paz fueron en vano por el poco compromiso estatal, siendo incluso víctima de un atentado en febrero de 1986. Candidatura presidencial trunca y finales de los 80. Fue el impulsor de la consulta popular en el Partido Conservador, iniciativa que otros directivos de esa colectividad no dejaron prosperar para frenar su posible aspiración presidencial en 1986, volcando el apoyo hacia Álvaro Gómez Hurtado. Al final el liberal Virgilio Barco se impuso en la votación. En el gobierno de Barco, Leiva creó la Comisión Promotora de la Política de Reconciliación, con la ayuda de los expresidentes Alfonso López Michelsen y Pastrana, y cuyo objetivo era permitir acercamientos entre el gobierno y las Farc. Por ese tiempo se le acusó de beneficiarse económicamente de los secuestros que hacían las Farc y su cercanía con la insurgencia terminó por estigmatizarlo para siempre. Secuestro de Gómez Ya en esa época, Leiva comenzó a mostrar sus habilidades de negociador, sucedió durante el secuestro de Gómez Hurtado a manos de la guerrilla del M-19 en 1988, logrando su liberación sano y salvo días después. El secuestro de Gómez fue factor clave para la constituyente. Primera candidatura presidencial En 1989 presentó su candidatura presidencial, avalada por el polémico libro La guerra vende más, pero su partido volcó sus esfuerzos para apoyar la candidatura del empresario Rodrigo Lloreda, ante la partida de Álvaro Gómez por diferencia con el expresidente Pastrana. César Gaviria, cercano al asesinado candidato Luis Carlos Galán terminó venciendo a Gómez en los comicios, y Lloreda quedó apenas en el cuarto lugar. Constituyente de 1991 En marzo de 1990, el pueblo colombiano aprobó la convocatoria de una asamblea constituyente, siendo Leiva elegido como constituyente por el Movimiento de Izquierda Alianza Democrática M-19, en diciembre de 1990, siendo uno de los grandes protagonistas de la nueva carta política del país, expedida en 1991. Durante este periodo dejó de ser conservador, a pesar de que mantuvo buenas relaciones con sus antiguos copartidarios. Proceso de paz con la CGSM En abril de 1991, cuando también estaba sesionando como constituyente, Leiva participó en un diálogo con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, con el apoyo de un miembro de las FARC, uno del ELN, y uno del EPL. Los diálogos se iniciaron en Caracas, pero luego se trasladaron a Tlaxcala, fracasando finalmente en mayo de 1992. Se supo después que, el ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, intentó mantener avante el proceso por el potencial electoral, pero el daño ya estaba hecho y las conversaciones murieron ese año. Gobierno Samper Pese al fracaso del proceso de paz en 1992, los liberales ganaron las elecciones nuevamente, esta vez con Ernesto Samper. Leiva colaboró con diálogos con las FARC con la desmilitarización del municipio de Lauribe, pero, a raíz del estallido del escándalo de financiación ilícita de la campaña de Samper conocido como Proceso 8000, las negociaciones pasaron a segundo plano y finalmente fracasaron nuevamente los intentos de paz. También ayudó a implantar los protocolos de los convenios de Ginebra, que se firmaron en Colombia en 1995. Leiva logró la liberación en 1997, de 60 militares que fueron secuestrados en la base de las Delicias, en 1996, e intentó nuevamente un acuerdo de paz con las FARC, que se decantó en 1998 con el presidente Andrés Pastrana. Sin embargo, se vio envuelto en otro escándalo en 1997, ya que él y el líder liberal Juan Manuel Santos estaban sosteniendo conversaciones con paramilitares y guerrilleros para la renuncia del presidente Samper, pero no cayó muy bien en la prensa que Santos y Leiva estuvieran viajando en un helicóptero del esmeraldero Víctor Carranza para visitar a Carlos Castaño. Gobierno Pastrana y exilio en Costa Rica Leiva participó en el primer acercamiento entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC-EP en los diálogos del Caguán, y de hecho, fue gracias a la fotografía de Pastrana con tiro fijo que salió días antes de las elecciones presidenciales de segunda vuelta, que Pastrana ganó la presidencia sobre el favorito Horacio Serpa. Sin embargo, el fiscal Alfonso Gómez Méndez lo acusó de enriquecimiento ilícito por un dinero recibido supuestamente de parte del cartel de Cali, y Leiva huyó a Costa Rica, demostrando allí que se trataba de una persecución política, por lo cual recibió asilo político en ese país y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados le otorgó la condición de refugiado. Fue capturado en Madrid por la Interpol el 23 de octubre de 2002 y estuvo preso dos meses. Finalmente, luego de ser absuelto por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, regresó a Colombia en 2006. Segunda candidatura presidencial. En 2006, Leiva fue candidato a la presidencia por el Movimiento Nacional de Reconciliación, resultado de su disidencia del Partido Conservador, a raíz de que el conservatismo decidió apoyar la reelección del presidente Álvaro Uribe. Durante su candidatura presidencial dijo que sería capaz de detener la guerra en seis meses y destinar los recursos del conflicto a programas sociales, con un programa de gobierno conocido como Arca de Noé. Sin embargo, ante la ausencia de garantías para continuar con la campaña, Leiva retiró su candidatura 20 días antes de las elecciones. A la postre, Uribe fue reelegido presidente. Gobierno Uribe y mediador de paz. Después de las elecciones, Leiva continuó realizando gestiones de paz para lograr un acuerdo humanitario con la guerrilla durante la segunda administración del presidente Uribe, con el conocimiento y la aprobación del gobierno. Por esos días, sin embargo, de nuevo se despertó la polémica, cuando se descubrieron correos del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes en que Leiva es mencionado, y que datarían de su época como candidato presidencial en 2006, y en los cuales se hablaba de un canje de la excandidata Ingrid Betancourt si Leiva ganaba las elecciones, y él, en cambio, adaptaría su programa de gobierno a los postulados de la octava conferencia de las FARC. Mediación en el gobierno Santos Durante los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP, participó de la comisión independiente que fue designada para discutir el tema de la justicia dentro de los acuerdos de paz, el cual se encontraba en un punto muerto y amenazaba con perjudicar todo el proceso. En esta comisión independiente, con tres miembros escogidos por cada una de las partes, Leiva fue designado por las FARC. En 2020 se supo que Leiva fue intercepado ilegalmente por la fiscalía en esos años. El trabajo de esta comisión hizo posible llegar a un acuerdo sobre el tema de la justicia y proseguir con el proceso que finalmente culminó con la firma de la paz entre el gobierno y el grupo guerrillero. Fue adicionalmente uno de los artífices de la justicia especial para la paz JEP, uno de los órganos de la justicia transicional resultante de los acuerdos de La Habana-Colón, que se firmaron en 2016. Canciller de Colombia El 25 de junio de 2022, el presidente electo Gustavo Petrou designó a Leiva ministro de Relaciones Exteriores, primer nombramiento de su gabinete. Familia Leiva es miembro de una de las familias más prestigiosas de Colombia, y está ligado a la aristocracia bogotana y a la historia del país y de Venezuela. Su padre es Jorge Leiva Urdaneta, y su madre, María Durán La Serna, de quien heredó el gusto por la música, siendo un intérprete talentoso del violín y amante del canto lírico. Es el tercero de nueve hermanos. Su hermano Jorge Leiva fue fórmula vicepresidencial de Vivian Morales para las elecciones presidenciales de 2018. Ascendencia Los Leiva Urdaneta Los Durán La Serna Los Leiva Urdaneta